Este live, que nos cuente todo lo que va a ser en el live que va a ser el mañana. Va a ser un live bien chingón que no nos podemos perder. Esperemos ya que entre para poderlo invitar. Déjenme hacerle un recordatorio aquí en el WhatsApp para que se aplique mi querido Dennis. A ver si nos, a ver si nos puede, a ver si puede entrar para que lo invitemos. Quiero mandar saludos a toda la gente que está entrando. Ya se está calentando la gallera, Jackie. Claro, siempre voy a apoyar a Mike Rocío, es un hombre muy talentoso. Y aparte canta bien bonito. Alejandra, aquí es el WhatsApp de Dennis. Ah, pues eso sí va a estar medio cabrón. Pero bueno, les mando besitos. Sergio Fernández, Princes, Caris. Yo también ya estoy desesperada porque entra Dennis. Ya está adentro, dice. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para invitarlo. Vamos a buscar a Dennis aquí para invitarlo. Ah, caray, ya volteé la cámara. Vamos a invitarlo. Chingado, qué pendeja. Me estoy equivocando de dedo. Dennis Arana, ya llegó. Ya está aquí. Ya llegó este hombre maravilloso que me encanta. Tan guapo. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mi amor. Igual, mi cielo. Te mando muchos besos. Imagínate, ya terminó ya hace como un mes y medio la academia. Te extraño, bebé. Yo también. ¿Cómo has estado? Muy bien, mi amor. Y estoy muy emocionada por el like que vas a hacer mañana. Cuéntamelo todo porque tú tienes una voz maravillosa. Pero aparte, me gusta mucho cómo interpretas. Ay, estoy muy emocionada porque sí, el concierto de mañana. Pues me emociona el hecho de que vuelvo al ruedo de un concierto. Porque imagínate, ya hace como un mes y medio aproximadamente que se terminó la academia y que no había tenido conciertos. Entonces, pues ahorita viene este concierto live y es una oportunidad para tener un momento con todas las personas que me apoyan y pues feliz, muy, muy, muy feliz. Estoy preparando muchas canciones que nos cautivaron, que nos llenaron el corazón en la academia porque muchas presentaciones, la verdad es que me encantaron, que me llegaron al corazón, que fueron parte de mí. Entonces, pues esas vamos a traerlas del recuerdo. Yo siento, a ver, dime si no me volví loca. Yo siento que a lo mejor cuando entraste a la academia, tu idea era pues entrar a un concurso de canto, a una escuela de alto rendimiento, pero nunca te imaginaste el recorrido que ibas a hacer ahí y cómo te iba a cambiar a nivel personal sobre todo. Sí, o sea, la academia se ve muy distinta desde fuera. O sea, muchas veces yo decía, pero, ay, pero ¿por qué lloran? O, ay, ¿por qué se quejan de porque están lejos, están cumpliendo su sueño? Pero luego estás ahí metido y te das cuenta que no simplemente es de que cantes y ya. O sea, tienes que poner mucho de ti, tu esencia, tienes que poner tu corazón ante todo. Y entonces, a la hora de poner tu corazón, pues se expone y pasan muchas cosas, muchos sentimientos. Salen también muchos fantasmas, muchos miedos. Entonces, creo que eso fue como lo más fuerte que me pasó en la academia. O sea, más que un artista, creo que me ayudó mucho como persona, como ser humano. En ese trayecto que viven los académicos en el camino hacia el amor a sí mismos, creo que es lo más difícil, ¿no? Porque parece, a veces lo criticamos y decimos, hay que ridículos, cuando hay sobre todo esas terapias personales y que lloran y todo eso cuando lo vemos de afuera. Pero cuando estamos dentro, incluso yo, que nada más iba un día, un ratito, al 24-7, que fuerte, o sea, de pronto, yo hice click con algunos de ustedes, como es el caso tuyo, que te lo dije. A mí me llegaste mucho a mi corazón cuando interpretaste la canción para tu papá, porque mi papá tampoco ya está en este plano. Y yo sentí que ahí te quebraste por primera vez ante el público y ante la televisión. Y me conmovió muchísimo. ¿Cómo te llegó al lado humano esa canción? Sí, y es que imagínate, mi viejo fue el cuarto concierto. O sea, era, llevábamos un mes en la academia ya. Entonces, ya, yo creo que desde la segunda semana ya todos estábamos ya quebrándonos, ya estábamos como, porque sí nos asombraba el hecho de decir qué está pasando, o sea, por qué, porque yo te juro, o sea, la primera terapia que tuve con la psicóloga, yo le dije, es que yo no quiero llorar, o sea, yo no quiero, yo no vengo aquí a eso, le dije, yo vengo a cantar, a competir, a esto, no vengo a meter mis sentimientos, pero es imposible, o sea, la academia es eso, sabes, el entrar en ti, el conocerte, el que tú también te des cuenta quién eres, porque muchas veces no sabemos cómo somos, quiénes somos, y por eso es que no nos llegamos a amar porque no nos conocemos. Entonces, eso, el quebrarnos, y yo decía que yo siempre dije que yo en la academia me quebré para luego recoger los pedazos y armar la versión que yo quería, lo que yo quería hacer, no una versión que alguien más armó, porque muchas veces también nos dejamos llevar por lo que la gente quiere ver, o lo que la gente quiere escuchar de nosotros. Entonces, qué bonito es que, pues, ahora nosotros podemos ser nosotros, sabes, y que no hay problema, y que la gente también nos conoció así. O sea, no, ahora la gente que nos sigue sabe cómo somos, digo, nos vio 24, sí, te imagínate, nos vio hasta hinchones. Y además, tú eres guapo, mi Demis. Gracias. Eres muy guapo, mi amor, y aparte, yo, me gustó mucho vivir contigo ese proceso que siento yo, que al principio fue a lo mejor muy fuerte para ti, muy duro. Yo te vi quebrarte en varias ocasiones, sobre todo en los conciertos del domingo, cuando pasaban los videos, que ustedes nunca sabían, los famosos VTRs, nunca sabían qué iba a pasar, y de repente, ¡mocos, Petra! ¡Bolas, Don Cuco! De repente salían ahí los trapitos al sol. Y, por ejemplo, ya cuando saliste y viste todos los videos, y viste las redes, y viste todo lo que tus propios compañeros decían de ti, o comentaban cuando tú no estabas, ¿qué sentiste? ¿Qué opinaste? Sí, pues fíjate que yo traté siempre de ser una persona transparente. Creo que, o sea, al principio, como no sabíamos cómo manejar las situaciones, pues sí se salieron de control varias veces, pero luego como que, creo que ahí fue donde entraste tú y nos enseñaste de cómo era todo. O sea, ¿sabes? El cómo es que tenemos que ser al chile. O sea, si queremos decirle algo a alguien, se lo vamos a decir, y no estar con chismes o ir con la otra persona. Entonces creo que eso lo aprendí muy bien en la academia, y desde esa etapa me la traje súper tranquilo con todos, y de hecho yo me considero, y creo que soy como el que se ha llevado bien con todos. O sea, yo hasta la fecha me llevo bien con todos, con todos. Tengo una buena relación, entonces, pues, ¿sabes? Que no me afectó ver algún video o que alguien, de hecho no vi un video que alguien hablara mal de mí. No. Así que, pues, tranquilo. O sea, y si pasó, pasó en una etapa, ¿sabes? De antes, o sea, yo soy muy de, ok, si pasó antes no hay problema, o sea, vivamos el presente y de aquí para adelante, y pues si queremos tener una amistad bien, pues hay que ser sinceros de ahora en adelante y decirnos las cosas si queremos decirnos algo, ¿verdad? Me encanta, y me gusta mucho eso, tu forma de ser, que también hubo un momento en el que los maestros y todo el mundo en el concierto del domingo te hablaban de que se te había subido un poquito el ego. Obviamente te quedaste así como de, ay, cabrón, no me di cuenta o no lo he percibido, pero en cuanto te diste cuenta que a lo mejor tenían un... ...de razón, retomaste y siempre estuviste como muy en control de ti, y eso me encanta, te lo admiro profundamente porque sabes reconocer cuando la cagaste y lo recompones, te reinventas, sacas la casta, y ¿cómo te explico? Yo ni la matizo, mi amor. Pues fíjate que algo que también me ayudó mucho fue cuando fue para la fiesta de Año Nuevo, creo yo, que tuvimos contigo, y tú me dijiste, te han mencionado mucho lo del ego, quizá no es porque tengas ego, son actitudes o acciones que tú haces y no te das cuenta, y eso se ve que es ego, quizá no lo haces de esa forma, y recuerdo que me lo dijiste muy bien ese día, y sí, o sea, a veces actúas de una forma y se malinterpreta. Yo, por ejemplo, a veces suelo ser como muy sarcástico o muy de humor negro, entonces cuando hago ese tipo de bromas, se tornan a mal y se ven mal, entonces creo que también hay que aprender eso, de saber cómo, dónde y en qué momento hacerlo y si se va a ver mal o no, porque imagínate, hay alguien que no te conoce, lo ve y va a decir, no, esta persona no es buena y así, pero es porque no te conoce. ¿Cuál fue tu mejor momento según tú? No hablo de las canciones, a nivel personal. ¿Cuál fue tu mejor momento según tú en la academia? Mi mejor momento fue... Es que, ¿sabes que mi mejor momento se dividió en dos etapas? ¿Recuerdas que cuando canté Como yo te amo fue una semana de mucha... de conocerme, de amarme, de aceptarme, de decir esto es lo que soy y luego viene la parte de Born This Way cuando canto esta canción que es como el decirle al público aquí estoy, a la gente aquí estoy y esto es lo que hay y yo estoy feliz. Entonces esas dos etapas fueron las mejores que yo vivía en la academia, o sea, los momentos que yo me sentí, pero te juro que así llenísimo de luz, de amor, muy feliz. Y así fue y así lo reflejaste, mi amor. Esa de Como yo te amo que aplicaste el Como yo me amo. Como yo me amo. Me fascinó, me volvió loca. Y luego la canción, bueno, con el body verde, ¿cómo te explico? Con el body verde neón, bueno. O sea, yo estaba aquí en mi casa como loca aplaudiéndole a la televisión. Sí, fue un número que me encantó muchísimo porque simplemente fui yo. Y sabes que ese día no me... Entré al escenario y dije no me voy a preocupar por críticas o lo que sea, voy a ser yo. O sea, y tratar de disfrutármelo más que era la semifinal. O sea, dije... Y aparte teníamos como la presión de que Héctor nos había dicho la semifinal es su examen final para nosotros. O sea, es la última vez que les vamos a hacer una revisión. Es la última vez que nosotros vamos a poder decirles esto sí, esto no estuvo bien. Entonces teníamos como esa presión. Pero yo dije, no, ya. Voy a hacerlo con el corazón en la mano y ya. Y me lo disfruté muchísimo. Y eso fue muy especial para mí, ¿sabes? O sea, el que simplemente lo disfruté y también la gente lo disfrutó. O sea, yo terminé ese número y recuerdo que así, así, así. Sí, estaba muy emocionado. Estaba muy, muy, muy emocionado. Así estábamos todos, mi amor. Y como se los dije la última vez que fui, que esa última vez que fui, ahí ante cámara no lloré, pero cuando salí de ahí lloré mucho porque me la pasé muy bien cada vez que fui con ustedes, a pesar de que al principio el público como que no entendía muy bien el por qué yo iba y el por qué yo decía las cosas que decía. que yo... ¡No! ¡No! Gracias.